Muy buenas chicos, aquí Jeven G con un nuevo video para el canal y en el video de hoy chicos estaremos hablando sobre todo esto de la actualización Ya saben que iba a ser un video y estuvo prometido, por lo tanto, estamos aquí cumpliendo esa promesa guapos Espero que lo disfruten y obviamente ya sé que todo el mundo sabe que son eventos un poquito repetidos debido a que ya pues entraron al juego y lo vieron Pero ni modo chicos, vamos a estar haciendo el video para los que no sepan que es lo que viene o que no sepan sobre los eventos si es su primera vez También quería dar gracias por las personas que participaron en el directo de esta mañana, estaremos haciendo directo Dios Mediante al menos dos veces a la semana Así que activo y activa la campanita también para que estés al tanto de ello, recuerda suscribirte, dejar tu like y comentario Y sin más que añadir, vamos a comenzar al video explicativo del día de hoy, vamos a ir Y bueno mis reyes, aquí tenemos el Celestial Gambit, la verdad es un traje que me gusta bastante Uno, tiene los colores que me encantan y dos, la verdad no es tan digamos llamativo en ciertos aspectos como pelo y extravagantes como con colores de ropa Que no me gustan en general, pero la verdad es un traje que lo único que no me gusta es que tiene pantalón corto el hombre Pero después todo eso, pues para el que es fan de estas skins con pantalones cortos y para el precio que tiene, considero que está muy barata y muy buena Hasta a mi me gusta el precio que tiene con todo lo que trae, es decir con todo y pantalón corto, la verdad está barata Así que si ahorraste tus soles de la vez aquella en las que regalaron como 900 y pico debido a los que compraron el Hope Found y todo este rollo Pues la verdad es muy recomendable, está muy bonita y pues nada, el Celestial Gambit puede ser para ti En caso de que quieras regalársela al Papu Heaven ya es tu problema, ¿me entiendes? También chicos tenemos otro evento que es el de las fotografías, este llamado Photography Clock Inn Esto lo que tienes que hacer es simplemente ir a las direcciones puestas diariamente en el evento Por ejemplo a mi me tocó ir a Redwood Town, este evento ya yo lo había hecho en mi cuenta en el directo Así que te debo explicártelo más a fondo, pero de todas formas voy a ir al mapa para explicarte como es la cosa Digamos que te sale Redwood Town igual que a mi, lo que tienes que hacer es simplemente ir a ese mapa Tienes que ir al mapa y una vez yendo al mapa, en el te van a salir como un icono que es como de una cámara Y cuando veas ese icono tienes que ir ahí y tomar una foto en el sitio que se te diga Entonces ya, eso es simplemente eso lo que vas a hacer Y también recuerda reclamar las cosas que yo reclamé para que te den el cofrecito y los otros premios Que esos cofres pues son diarios que te pueden dar algún nanoplástico o algunos puntos de evento Entre otras cosas, ya saben que son cositas ya un poquito repetidas también Porque este evento si es repetido chicos, pero como ustedes saben el evento grande ya viene navidad por ahí Y Life After va a poner todo navideño muy pronto Así que si, es repetido, pero por lo menos disfruten ahí más o menos lo que va hasta que llegue la navidad y todo el rollo Que ahí si yo me voy a comprar skins en navidad, me voy a hacer mi regalo yo mismo Así que un ejemplo, ya cuando estén aquí en el mapa van a ver que al momento de abrirlo a mi no me parece nada Porque yo completé el evento, pero a ti te va a aparecer un icono amarillo con una cámara Ahí es que tienes que ir para poder llenarlo Y recuerda reclamar este mismo cofre que yo abrí, esto no porque ya esto es pasado, pero ni modo También puedes reclamarlo, así que ya sabes También tenemos el evento de pesca chicos que es súper repetido Esto se llama Fishing Contest, es una competencia en la que más pesques en estas tres categorías que tenemos casual Común y difícil, ahí las pueden ver Y pueden ver el ranking de esas de 10 personas en cada una de las categorías distinto Esto depende en el que vayas a rankear tú Mientras más difícil, menos oportunidad de que te salgan buenos peces vas a tener Entonces, lo que tienes que hacer es lo siguiente Rankear en la que esté a tu nivel Si eres nivel bajo, nivel 30, 40, 50, 60, por ahí más o menos Puedes rankear en la común y en la easy Y si eres ya más de 70, 80, puedes irte a la difícil También recuerda que esto depende de tu nivel de pesca Así que puedes calcular esas cosas para que puedas ir bien y puedas sacar una buena puntuación Y obviamente mis reyes, también tenemos lo que es el Dark Shift Sabemos que esto es repetido, pero es uno de mis, al menos mis eventos favoritos No sé de ustedes, y pues ya lo había pasado con mi cuenta de Heaven G Y con mi cuenta también, pues la secundaria, en el directo también Pero, estaba ayudando aquí a unos amigos que, pues nada Me entré hacia los random, quería grabar para poder poner esta parte en el video Y estaba aquí con ellos Recuerden que este evento es súper repetido también Pero es súper interesante Y si ustedes, en caso de que no sepan pasarlo Si son nuevos en el canal, si quieren una guía Coméntenmelo aquí, por favor Porque sé que cuando hago estos videos Es de un tiempo largo a otro tiempazo Por lo tanto, desde aquí hacia allá Hay muchas personas nuevas ya en el canal Que me gustaría saber si nunca han pasado esto Si se les hace difícil Y así les puedo hacer una pequeña guía Porque sé que todavía pueden haber personas que mueren Debido a que no saben cómo jugarle al cabeza de pollo este Así que bueno chicos, ya eso depende de ustedes De las personas nuevas o los que no han jugado esto Ni siquiera por primera vez Si quieren que les haga una pequeña guía de 10 minutos Así explicando todos los puntos Y todas las defensas que hay que tener contra esta cosa Porque al principio sí que jode Cuando no te sabes los poderes Sus movimientos Las cosas que hace Cómo defenderte de las cosas que hace Entre otras cosas Aunque considero que no es nada del otro mundo Por lo tanto, si quieren ese video Solamente sería en base a su apoyo y a sus comentarios Así que ya ustedes sabrán desde ahí en adelante chicos Si ustedes lo van a querer La verdad en el evento Bueno, en el evento no, perdón En el directo lo pasé muy rápido Porque pues las personas también eran un poquitito más fuertes No lo vamos a negar Y tampoco es que estén débil aquí Sino que literalmente han dejado que el boss se mueva demasiado Y eso como que ya empieza él a hacer sus habilidades A enseñar ahí sus enanitos Como los pueden ver ahí corriendo Que si eso se te pega de la espalda La verdad es una locura total Por lo tanto, el punto de matar esta locura Es no dejar que se mueva tanto ¿Y cómo lo hacemos? Pues dándole durísimo Dándole súper rápido Para que la vida pueda drenarse Lo más rápido posible Guapos Así que ya saben que Si lo dejamos que se mueva mucho Él va a comenzar a desaparecer Y hacer sus locuras Y nos va a joder bastante Aunque la verdad chicos Como Revenant es muy fácil pasarlo Debido a que puedes tener Esa libertad de ir a buscar tus esporas Mientras estás corriendo Y al mismo tiempo Es como Es como Digamos Que es A lo que tú te sientas cómodo Yo como estoy acostumbrado A ambas cosas Lo hago como sea La verdad me gusta durísimo Y me encanta Pasarlo como Revenant También es mi primera vez Mi primer Dark Shift Como Revenant Y la verdad Me siento súper cómodo Pasando este boss Pensé que iba a ser Como más difícil Pero es cuestión de saber De todas sus habilidades Y predecirlo Como pueden ver Es bien fácil chicos Así que Nada que ver Si quieren una pequeña guía De Dark Shift Y todo el rollo A pesar de que voy a subir Un pequeño gameplay pronto Voy a subir un gameplay Así que ya saben Esperen eso Si quieren ahí estar inscritos Para ese gameplay También dejen su comentario Y manden solicitud Que mañana grabamos eso Si ustedes desean Ok Ya lo saben Dark Shift Viene potente Para esta temporada Porque estamos más mamados Andamos más petados De daño El pollo este Que me tiene harto La verdad También mis reyes Para los que tienen Sus 10 mil soles Hay guardados Esperando cosas Esperando skins Esperando fórmulas De la LSS LSS Ahí la pueden obtener Guapos Como la pueden ver Eso está gratuito Para ustedes Dándole al botoncito De gratis Ahí donde dice Ahí debajo El de oro Para ver si les va a salir Gratis Cuando le diga Tienes que dar soles Ahí te jodes ¿Verdad? Entonces ya saben chicos Esto es el Lucky Hunt Y también tenemos aquí El Discount Market Esto es un mercado Esto es un mercado En el cual Todo está Pues digamos Más barato Para que puedas tú Gastar tus soles En el Y ya pues O sea No hay nada que ver Chicos Lo que puedes hacer Es comprar Y joderte la vida Aquí Todo esto tiene que ver Con dineros Ya ustedes saben Que dineros No es parte de nosotros Dineros No Pobrezas Sí Así que Esto lo vamos a quitar rápido También tenemos chicos El Double Training Ya tenemos aquí Un suscriptor Que siempre me envía Las cosas mensual Porque sabe que no tengo Romy el desgraciado Y siempre me lo envío Yo siempre lo acepto Si quieren que haga un video También Haciendo todas las misiones Del Double Training Pues ya ustedes ahí Me dejan dicho eso Pienso hacer como videos cortos De 60 segundos Haciéndolos así cortados Explicando todas esas misiones Y aquí pueden ver chicos Los furnis Y pues nada Lo que vamos a hacer Para mostrar todos los furnis Es ir a probarlos A Manor Display Vamos a verificar Para terminar el video De esta manera Y vamos a verificar eso ¿No? Estaría bacano Estaría bacano Probar los furnis ahí Para ver si valen la pena Son como modo concierto Eso sí sé ¿Verdad? Pero vamos a verificar Cómo se ve A ver Vamos está Está cargando la Flipping House Vamos a verificar Ven Es como modo concierto Estaría bueno Si alguien va a hacer una fiesta Que compre esto Me invita Para yo tirar los pasos Kenny Michael Jackson ¿Ok? Así que ya ustedes pueden ver ahí Que esto es como un piano Esto es Dore Mi Fasol Lacedo Estaría brutal Hacer un evento con esto Pero Dinero es que no hay Así que bueno Si te gusta esto De los furnis De tener cosas exclusivas Que quizás no vuelvan a salir Esta es tu oportunidad De hacer estas cosas Y pues nada Estar ahí chill Poniendo tu Dore Mi Fasol Lacedo Dore Mi Fasol Lacedo Y estar ahí chill Practicando tu canto También tenemos estas cosas Que se llaman Dancing Aliens Son como aliens Todo tiene que ver Con extraterrestres De esta gente No pueden parar Un poco con las dobles Cosas estas Las Los mensajes subliminales Por Dios Todo tiene que ver con alien De Life After Ya Life After Si va a meter un alien Al juego Mételo y ya Y no le No le No le tengas miedo al público Mete el alien Que quieres meter Y ya Y deja de estar mandando Tantas Tantos mensajes subliminales De lo mismo Así que bueno Ahora tenemos lo que es El Space Party Esto la verdad Está cabrón Me encantó mucho esto Imagínense una fiesta El Papu Heaven así Con 600 suscriptores Ahí en una casa Estaría brutal chicos Así que Pay2Wins Del canal de Papu Por favor compren esto Invítenme a su casa Invítenme Que de verdad Yo les voy allá Yo les llevo la gente Invítenme ustedes con esto Por favor Porque está brutal Y nada chicos Eso es todo el evento Eventos repetidos Eventos buenos Eventos malos El de pesca no me gusta Tampoco me gusta Esto de los descuentos El Lucky Hunt Ni se diga Siempre está ahí General En Duo Training En el Market También tenemos Pues varias cosas ahí Buenas Y las cosas que me encantaron Fueron las de los accesorios Que se las voy a dejar ahí Ustedes como Digamos curiosidad Recuerden suscribirse Dejar su like Y comentario chicos Y nos vemos en El próximo video guapos Estaremos llevando Y trayendo también Buen contenido Y distinto Como siempre Así que Se me cuida mucho Bye bye